Múltiples protestas terminaron hoy en casa del gobierno del Neuquén. Una de ellas fue la del movimiento Barrios de Pie, quienes solicitaron al gobierno provincial un plan en conjunto para llegar a los sectores más carenciados en toda la provincia. Sosteniendo más de 40 comerodes en toda la provincia, entregando más de 4.500 viandes diarias, nos parece que el gobierno tiene que realzar esa tarea, acompañarla, nos parece que debe disponer de presupuesto de la provincia para reforzar las partidas alimentarias. En este momento se hace esencial esa labor. Nosotros queremos también reivindicar la labor de las trabajadoras, de los comedores, que fueron sumando demanda y fueron absorbiendo demanda a pulmón, una parte importante de colaboración de vecinos y pequeños comerciantes. Todas aquellas familias que hoy dependen de su alimentación, de los comedores y merenderos de Barrios de Pie, hay que acompañarla con un subsidio, un aporte económico, poder resolver urgente la situación alimentaria de las familias que hoy se encuentran en aislamiento por COVID o por seguridad. Otro de los reclamos fue llevado adelante por enfermeros del Sistema Público de Salud, quienes reclamaron el cumplimiento de acuerdos alcanzados en febrero de este año, donde había un compromiso del pago del IPC. Sí, falta la reivindicación y lo que falta también por parte del Estado es ver la prioridad respecto de los servicios esenciales. Lo que estamos pidiendo es que se cumpla un acuerdo que ya fue firmado en febrero, no estamos hablando de una recomposición salarial, sino de cumplir con los acuerdos firmados. Finalmente, integrantes del Polo Obrero y organizaciones sociales de la localidad de San Patricio del Chañar, llegaron hasta la capital en reclamo por la falta de lugares habitacionales y el destrato a quienes ocupan terrenos en esa localidad neuquina. En San Patricio del Chañar hay una toma donde hay 633 familias en aquel lugar, familias que no tienen trabajo, que no tienen recursos para pagar el alquiler y se han quedado en estado de calle, así que estamos en este lugar pidiéndole al gobierno que por favor tome carta en el asunto porque no queremos un desalojo violento, no queremos orden desalojo, sino que queremos una tierra para las familias que están en aquel lugar para poder ir a vivir y poder tener una tierra digna. Estamos rechazando porque así como se hizo en Congernica el día jueves, el día sábado en General Roca, no queremos que suceda acá. Esto se tiene que resolver y no se tiene que resolver con represión. Por eso estamos proponiendo un banco de tierras para reservar el suelo urbano porque tampoco se sabe cuál es la tierra disponible para los loteos y un plan de viviendas populares. Estamos presentando una nota para ser recibidas en casa de gobierno, barrios que hace años que esperan. Sin embargo la política acá es para los ricachones de los country privados en donde los que antes tenían la tenaza para cortar los alambres ahora le ceden absolutamente todo.